Música Señoras y señores, niños y niñas, el sensacional y aclamado mundialmente, Circus Granus. No ganen visitarnos sin ir a currar. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde los carnavales de Toro, Zamora. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Música 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 de Catrina, muy bien hola estás genial pásalo bien, ¿vale? ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Movementos! ¡Somos el me too de las ovejas! ¡Gracias! 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 La botica Carvajosa ¿Estás haciendo un engüento? Tengo un jarabe ¿Cómo? Un jarabe ¿Un jarabe para la tos? Sí Ah, muy bien De color fresor oscuro ¿De fresa? Sí, oscuro ¿Oscuro? Ah, muy bien, muy bien Y también de marrón distinto Y de marrón distinto también, ¿verdad? Sí Muy bien, que te quede muy bien el encuentro, ¿vale? Vale Hasta luego Hasta luego Gracias Y se pasa que te has pillado a la persona que más ha hablado Entonces, Ciri Ah, sí, ¿por qué? Pillarán el primer premio que tengo adelante ¿Anda, has ganado el primer premio? Sí Mírala, primer premio Infantil, grupo infantil Oficios de antaño Qué bueno, qué bueno Enhorabuena ¿Eh, preciosa? ¿Cómo te llamas? Laura Laura, pues enhorabuena Laura por el grande Muy bien Enhorabuena, ¿vale? Vale Que lo disfrutes ¿Vale? Vale Sigue con tus encuentros Que vas a curar a todos ¿Eh? Venga, hasta luego Hasta luego, gracias El apilador Muy bueno, muy bueno Venga, enhorabuena Ahí Aquí Ahí Aquí En esta, en esta Alparero Alparero ¿De qué país? De influencer Ah, muy bien De la moda Tenemos página en YouTube Para influenciar de la moda Muy bien Vómoda, estropecitos Claro, claro De todo Muy bien, gracias Por supuesto Eso lo tenía claro Pero gracias, gracias Aquí tenemos un enchufe Que busca una hembra Aquí vienen los hombres de terracota Hola No se ve Se ilumina ¿Perdona? Que no se ve pero se ilumina Ah, bueno Por la noche Me imagino mejor ¿Verdad? Para saltar Maldito Por pies malos De todas formas Estás genial Muchas gracias Sí, con los ojos Eso es impresionante Gracias Pásalo bien Gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 Amigos Amigos Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!